Hola, soy Noemí de la Universidad Jorge Basel de Groman de Tacna. Bueno, la CBU me ayuda a mí a tener un espacio para mí con mis amigos y poder compartir de Jesús en un ámbito fuera de la iglesia, en el cual yo me pueda sentir quizás no tan presionada, pero a la vez poder compartir con jóvenes que quizás estén pasando por las mismas situaciones que yo y poder compartir experiencias y de esta forma acercarlos a Dios.